Para garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona rural del departamento durante la temporada de lluvias, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Hues Valle, hará acompañamiento a las juntas administradoras de 76 acueductos en 22 municipios. La Hues Valle, en el ejercicio del acompañamiento técnico a las comunidades rurales gestoras del agua y a las alcaldías municipales, viene acompañándolas en la rehabilitación y puesta en marcha de estos acueductos que se vieron afectados por esta temporada de fuertes lluvias o de olio invernal que atraviesa el departamento. Haciendo ejercicios tales como acompañándolas a la purga de las redes de distribución, acompañándolas en la rehabilitación de los sistemas de desinfección y acompañándolas en las buenas prácticas para el tratamiento y desinfección del agua en el hogar. Contribuir a darle una mirada técnica en apoyo a mejorar esos sistemas de acueductos teniendo en cuenta las condiciones geopolíticas, geográficas del territorio. Durante la temporada de lluvias, los sistemas de abastecimiento del Placer en Bugalagrande, Lituania y Bitaco en El Dobio y Puente Rojo en Huacarí fueron según los reportes los más afectados por lo que necesitaron reparaciones.